Tiene la palabra la diputada Virginia Cornejo. Gracias, Presidente. Para pedir una cuestión de privilegio, la verdad que ya se ha dicho mucho de los motivos por los cuales estamos todos tan descontentos. ¿Por qué no se cumple con los protocolos firmados, señor Presidente? Se firmó protocolo que establece cómo se van a citar a este funcionamiento presencial y remoto de nuestro Parlamento. Pero no se cumple. Establece de que mínimo nos deben citar con 6 días de antelación. Yo vengo de la ciudad de Salta y junto con otros diputados, algunos pudimos treparnos a un avión el día sábado a los atropellos. Otros no lo lograron. La verdad, señor Presidente, si esto es para impedirnos que nos vengamos a sentar en nuestras bancas, no lo van a conseguir. En estas bancas nos vamos a sentar, vamos a decir todo lo que les tenemos que decir y vamos a aplaudir al papá de Abigail y a cuantos otros papás que le brindaron hasta la posibilidad de despedir a sus muertos. Acá vamos a estar. No nos van a cercenar estos derechos, señor Presidente. ¿Cuál es el apuro que tenían para citarnos de urgencia? Recibimos esta citación el día viernes a última hora. ¿Será que están necesitando de una nueva caja como la caja de los dineros de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Este será el verdadero motivo que han tenido para citar esta sesión apresurada? ¿Van a seguir usando estos mismos pretextos o estos mismos motivos para llevarnos a los empujones a tratar el aborto exprés, como lo expresaba la diputada preopinante? ¿Vamos a ir por los jubilados de la misma manera? ¿Vamos a ir por la justicia de la misma manera? Sin discusiones profundas y si que se vea la cara de cómo vota cada uno en contra de la República, en contra del país, en contra de nuestras libertades, han expresado con toda claridad, como les decía recién muchos diputados, esto que no funciona en las comisiones, se dieron cuenta del enorme perjuicio que le están haciendo al país, que le están haciendo a la Argentina, que le están haciendo a las actividades económicas. Miren, expresaba el diputado Mena con toda claridad la situación de la Comisión de Energía. Salta tiene un grave problema y el norte argentino tiene un grave problema por el biocombustible. No logramos que se actualicen sus precios, no logramos que se prorrogue una ley de promoción, no logramos que se discutan estos temas, señores. ¿Saben la cantidad de puestos de trabajo que caen con estas actitudes que ustedes tienen? No queremos más sesiones que no sean estrictamente presencial, citadas en tiempo y en forma, y con el trabajo que se merece la Argentina, ese trabajo de la discusión profunda, ese trabajo de buscar lo mejor para todos nosotros. La verdad, señor Presidente, que este tipo de actitudes nos llevan a recordar tiempos que nosotros no queremos volver hacia atrás y no queremos ni recordarlo. Puedo hacer mención de una fecha que tal vez para algunos la tengan presente. Ejemplo, el 24 de marzo de 1976. ¿Saben qué pasó en esa fecha? Una covitiva militar ingresó a esta Cámara, ingresó al Congreso de la Nación Argentina, lo cerró y lo disolvió, porque no nos querían escuchar. Y ustedes me hacen acordar a esos tiempos que no queremos volver a acordarnos. Así que pongamos cordura en lo que hacemos. Respetemos al pueblo argentino, respetemos a cada una de las provincias que nos han elegido para que los representemos acá, con voz, con voto. No sé si somos esenciales o no somos esenciales. Tenemos que cumplir nuestra tarea y este oficialismo no se va a dar el lujo de cercenarnos lo que significan nuestras obligaciones como diputados de la Nación. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Cornejo. Continuando su cuestión de privilegio, será girada la Comisión de Asuntos Constitucionales.